Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos, y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, y el hombre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. El dolor lo lleva adentro. Viejo mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonando el viento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre mi viejo. Yo soy tu sangre. Guerrido libre de peynole � Edison. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.